Pagaba Dios Encontré mi salvación En este canto Dios me ha dado estas palabras Y yo les ruego me presten su atención Pagaba Dios, sin Dios, sin esperanza En este mundo de maldad y perdición Donde lo malo le parece a uno bueno Y a lo bueno no le pone atención Gracias a Dios porque ahora ya estoy con Cristo Pues es que en él encontré mi salvación En este canto Dios me ha dado estas palabras Y yo les ruego me presten su atención Veremos todo la llegada de mi Cristo Como está escrito así se cumplirá Todos los muertos saldrán del cementerio Uno por uno a lista nos pasará Dirá el Señor Hijo de lo que tú has hecho Porque tu nombre en mi libro no está Si así se fueron, pero así seguiste al diablo Y con el diablo pasará la eternidad Será muy triste que Dios niegue a sus hijos En aquel día se verá la realidad Él quiso mal y jamás verá la gloria En el infierno pasará la eternidad Vengan a Cristo antes de que se atarde No se avergüencen, hagan su decisión Porque el que ahora de Cristo se avergüenza En aquel día no tendrá la salvación ¡Vengan al Señor! ¡Aleluya! Mi pequeño corazón me está doliendo Al ver tanta maldad en este mundo El hombre solo se está destruyendo Con droga, con licor y delincuencia Al hombre no le duele la conciencia Ver a niños llorar Sin tener un hogar Ni el calor de una madre Al progreso no sé Si llamarle progreso Se han inventado aviones muy veloces Que lanzan proyectiles muy exactos Sobre la casa de un niño inocente Como ese niño muere tanta gente Por hambre o desnudez Por la explotación Fue el orgullo del mundo Quisiera que otros niños como yo Quisiera que otros niños como yo Clamáramos al Dios, al universo Porque solo Él puede cambiar la mente Y enderezar el rumbo de este mundo Que el hombre ya no goste su riqueza En demostrar al mundo su grandeza Que con dinero venza la pobreza De niños que de hambriesta están muriendo Quisiera que otros niños como yo Clamáramos al Dios, al universo Clamáramos al Dios, al universo Porque solo Él puede cambiar la mente Y enderezar el rumbo de este mundo Que el hombre ya no goste su riqueza En demostrar al mundo su grandeza Que con dinero venza la pobreza De niños que de hambre se están muriendo A este mundo le quiero yo con todo De la victoria de Cristo el Salvador Quien con su muerte la cronadía la vida Y con su sangre eterna salvación Por eso ahora le quiero yo cantar A mi Señor con todo el corazón Porque mi alma está agradecida Por ese don y la palabra de su amor Ahora amigo te quiero invitar A que recibas también tu salvación Solo humilla tu corazón a Cristo Y de alegría mi Señor lo llenará Por eso ahora le quiero yo cantar A mi Señor con todo el corazón Porque mi alma está agradecida Por ese don inapable de su amor Música 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 ¿Quién es ese que seque el vil hombro en la nube? ¿Quién es ese que ya viene descendiendo? Así pregunta la gente asombrada ¿Quién sabemos que se luce nazareno? Es el pastor de los pastores Su guidadá por las ovejas Las pastores Y las pastores Y las defienden De los huachuros Por donde quiero Música 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 Cuando cuentas el buen pastor los llame En ese día los pastores que dirán Si fueron fieles Si fueron fieles cuidando a sus rebaños En aquel día les recompensarán Es el pastor de los pastores Su guidadá por las ovejas Y las pastorea Y las defienden De los huachuros Por donde quiero Música Viene el día y ese día viene yo Aunque a Cristo a su iglesia llevaró Para gozar, 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 gozarse con mi rey Y vivir, vivir eternamente allá Para gozar, gozar, gozarse con mi rey Y vivir, vivir eternamente allá Música Y si tu hermano Te encuentra listo allí Te aseguro que con Cristo vivirá Y si tu hermano Te encuentra listo allí Te aseguro que con Cristo vivirá Para gozar, gozar, gozarse con mi rey Y vivir, vivir eternamente allá Para gozar, gozar, gozarse con mi rey Y vivir, vivir eternamente allá Música Y si tu hermano Te encuentra listo allí Te aseguro que con Cristo vivirá Y si tu hermano Te encuentra listo allí Te aseguro que con Cristo vivirá Para gozar, 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 gozarse con mi rey Y vivir, vivir eternamente allá Para gozar, gozar, gozarse con mi rey Y vivir, vivir eternamente allá Volverá el Señor, volverá el Señor Volverá muy pronto Con poder y gloria Para levantarnos Para levantarnos Yo me iré con Él, yo me iré con Él Tengo que gritarlo Cristo viene pronto Que felicidad Oh, aleluya Oh, aleluya Cantemos con alegría Porque Cristo viene ya Oh, aleluya Oh, aleluya No desmayemos hermanos No desmayemos hermanos Que Cristo no tardará Volverá el Señor, volverá el Señor Volverá muy pronto Volverá muy pronto Con poder y gloria Para levantarnos Yo me iré con Él, yo me iré con Él Tengo que gritarlo Cristo viene pronto Que felicidad Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Cantemos con alegría Porque Cristo viene ya Oh, aleluya Oh, aleluya No desmayemos hermanos Que Cristo no tardará Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Cantemos con alegría Porque Cristo viene ya Oh, aleluya Oh, aleluya No desmayemos hermanos Hoy yo les quiero contar La historia que a mí Me conmueve hasta el alma Hoy yo les quiero decir Que a un niño feliz Que a mi clase llegó Cada domingo temprano Su rostro sonriente Contento yo vi Pero un domingo faltó Y al instante pensé Yo le iría a visitar Pero un domingo faltó Y al instante pensé Yo le iría a visitar Esa semana pasó En mi afán me ocupe Y no pude buscar Y yo el domingo esperé Para verle otra vez Su carita feliz Pero Pedrito faltó A la clase otra vez Y mi alma tembló Por eso el lunes temprano A su casa yo fui Y por él pregunté Ay, qué dolor yo sentí Pues su madre salió Y me dio la noticia No, mi Pedrito ya no A su clase podrá Otra vez asistir Él preguntó por usted Pero hasta el fin Pero usted no llegó No, mi Pedrito no está Mi Pedrito se fue Mi Pedrito murió No, mi Pedrito no está Mi Pedrito se fue Mi Pedrito murió Ya no vuelvo rumbo abajo Ya no vuelvo a dejar al Señor No me quiero apartar de su lado No me quiero apartar de su lado Esta vez no me aparto Señor Este mundo siempre trata de amarme Y siempre le grito que no Ya pertenezco a Jesús Ya no vuelvo rumbo abajo Rumbo abajo Rumbo abajo me espera el diablo Rumbo arriba me espera el Señor Cuando estaba podrida en pecado Jesucristo me rescató Rumbo abajo me espera el diablo Rumbo arriba me espera el Señor Ya no vuelvo rumbo abajo Esta vez no me aparto Señor Aleluya Ya no vuelvo rumbo abajo Mis pecados Jesús perdonó Este mundo nada me ofrece Hoy mi Cristo me ha dado su amor Yo sin Él fui cualebrosa Yo sin Él fui cualebrosa Y mis llagas Jesús la sanó Rotas están las cadenas Ya no vuelvo rumbo abajo Rumbo abajo me espera el diablo Rumbo arriba me espera el Señor Cuando estaba podrida en pecado Jesucristo me rescató Rumbo abajo me espera el diablo Rumbo arriba me espera el Señor Ya no vuelvo rumbo abajo Esta vez no me aparto Señor No vuelvo rumbo abajo me espera el diablo No vuelvo rumbo abajo me espera el diablo No vuelvo rumbo abajo me espera el diablo Resurado Jesucristo me ha dicho Jesucristo me ha dicho Mi siervo eres tú Desde entonces le sirvo Y él vive en mí, ahora vivo pensando Solo en él que es mi rey, y en su amor él me guía Con su Espíritu Santo, Santo Consolador Música Amigo te invito, dale tu corazón Recibele ahora, y salvo serás Jesucristo te ama Si te quieres salvar, ya no lo pienses más Ven ahora Señor, y feliz tú serás Y feliz tú serás Música Viene mi Señor, y ya lo vamos a ver Viniendo en las nubes, con gloria irán poder Despiértese mi pueblo, que aquí está su Señor Como lo he prometido, a traerlos vengo ya Los que él llamó sus hijos, contentos estaremos Cantándole aleluya, a Cristo estaremos Los que él llamó sus hijos, contentos estaremos Cantándole aleluya, a Cristo estaremos Música He aquí yo verlo pronto, y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno, según fuere su obra Aleluya Música Sobre el que esté perdido, también él le verá Solo que por la puerta entrar ya no podrá Venga joven amigos, ancianos y mujeres Avancen a la puerta, que aún abierta está No perecerás, si llegas todavía Pero si tú te quedas, entonces morirás Los que él llamó sus hijos, contentos estaremos Cantándole aleluya, a Cristo estaremos Música Es un amor incomparable Que el Señor me regaló Es un amor que no se olvida Como ese amor no hay otro igual Y yo con qué Te pagaré ese amor inmenso No tengo nada para darte Solo te pido tu perdón Señor, Señor, Señor Escúchame, oh Padre Santo Toma mi pobre corazón Y haz lo tuyo, nada más Música Música Miro los cielos, las estrellas Alguien no miro eres tú Pues tu belleza es infinita Y no soy digna yo de verte Y me llevarás En aquel día tu presencia Ayúdame Dios Ayúdame Dios de los cielos Nada más Nada más Música Música Yo les voy a contar La historia que quedó Que allá en Jerusalén Mataron a Jesús Este hombre Este hombre fue amarrado Por manos de soldados Como si hubiera sido Un hombre criminal Pariseos y judíos También los sacerdotes Que lo llevan con Herodes Allá en su tribunal De Herodes a Pilato Que lo trajo a los judíos Como si fuera poco Lo tenían que matar El día en que mataron A mi Señor Jesús El cielo se nubló El sol ya no alumbró Entonces si creyeron Que era el Hijo de Dios Pero ellos no quisieron Cambiar de condición Música Y más como creyó Así se arrepintió Cristo le prometió Llevárselo con él Llevarlo al paraíso O bien siquiera al cielo En donde vive Cristo Por la eternidad Y cuando lo enterraron Tuvieron que cuidar Para que no se cumpliera Que él iba a resucitar Cuando esto sucedió Todo se oscureció Porque era el cumplimiento De lo que prometió Música Aunque el mundo Esté confundido Aunque pruebas Sacudan por mí De una cosa Estoy bien segura Que Jehová Nunca me dejará Jehová Jehová Con todo amor Me recogerá Me recogerá Me recogerá Me recogerá Me recogerá Si este mundo cruel Me desprecia Él a mí Me recogerá Me recogerá Si este mundo cruel Me recogerá Me recogerá Me recogerá Si este mundo cruel Me desprecia Él a mí Me recogerá Jesús Jesús es la luz Y es la vida A llegarme a sus brazos Jesús Yo quiero Yo te invito A probarte A probarte Que en la sangre De Cristo Hay poder Jehová Jehová Con todo amor Me recogerá Me recogerá Me recogerá Me recogerá Me recogerá Si este mundo cruel Me desprecia Él a mí Me recogerá Jehová Con todo amor Me recogerá Me recogerá Me recogerá Me recogerá Me recogerá Me recogerá Si este mundo cruel Me desprecia Él a mí Me recogerá bingo ... ... ... ... Madrecita muy querida En este día tan precioso Vengo a que tú me perdones Por lo ingrata que yo soy Madrecita muy querida En este día tan precioso Vengo a que tú me perdones Por lo ingrata que yo soy Te traigo este hermoso canto En este día de tu santo Lo traigo como un regalo Acéptalo por favor Te traigo este hermoso canto En este día de tu santo Lo traigo como un regalo Acéptalo por favor Perdóname madrecita Si en algo yo te ofendí Si tú me perdonas hoy Perdonte de Dios también Perdóname madrecita Si en algo yo te ofendí Si tú me perdonas hoy Perdonte de Dios también Te traigo este hermoso canto En este día de tu santo Lo traigo como un regalo Acéptalo por favor Te traigo este hermoso canto En este día de tu santo Lo traigo como un regalo Acéptalo por favor Que amor tan sublime el de Cristo Al comprar nuestra gran salvación Y la vida sin Cristo Y la vida sin Cristo es tristeza Pues sin Cristo no hay salvación Oh salvado, llamado de Dios No te olvides del don que te dio Tú proclamas con precio en el mundo Y honrado ante el trono de Dios Cuando Cristo ascendió a los cielos Por el Espíritu Santo ordenó Que se anuncien las buenas nuevas Y el perdón que en su nombre nos dio Oh pastor, tu misión es de vida Anda, anuncia sin descansar Que las almas se van al olvido Al infierno del lago infernal El sendero angosto y de llanto Donde tienes que ir a sembrar A sembrar la preciosa semilla La que pronto va a terminar Cuando Cristo ascendió a los cielos Por el Espíritu Santo ordenó Que se anuncien las buenas nuevas Y el perdón que en su nombre nos dio Cuando Cristo ascendió a los cielos Por el Espíritu Santo ordenó Que se anuncien las buenas nuevas Y el perdón que en su nombre nos dio Si no pudiera inyectar el Evangelio Si no pudiera inyectar el Evangelio Si no pudiera inyectar el Evangelio A todo aquel que vaya en el error Si yo pudiera rescatar aquellas almas Aquellas almas que rechazan al Señor Amigo mío Tú que escuchas mis palabras Que nunca has querido aceptar Que nunca has querido aceptar Piensa bien a dónde irá tu alma Y en dónde pasarás la eternidad Porque la paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Amigo mío Amigo mío Que nunca has querido aceptar O Padre Santo Tú que moras en el cielo Impárteme de tu grande poder Para alcanzar a todas aquellas almas Y rescatarlas de las llamas del infierno Amigo mío, tú que escuchas mis palabras Y que nunca has querido aceptar Piensa bien a dónde irá tu alma Y en dónde pasarás la eternidad Piensa bien a dónde irá tu alma Y en dónde pasarás la eternidad ¿Dónde te espera el Señor? ¿Dónde te llama y te llama para que vivas con Él? Allá ¿Dónde irás a gozar de felicidad? Allá ¿Dónde mis ojos no ven y mis oídos no alcanzan a oír? Música celestia Música celestia Allá Allá se encuentra un lugar que Él fue a preparar Para ti, para mí Música 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 Allá Quiere Jesús que conozcas aquel lugar celestial Música Allá Dónde los ángeles cantan, cántico celestial Música Allá Allá Dónde mis ojos no ven y mis oídos no alcanzan a oír Música 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 Allá Se encuentra un lugar que Él fue a preparar Para ti, para mí Música 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 Con gran resplandor aparecerá el Salvador A trasladar al reinado celestial Música Los santificados que creyeron a su verdad Música Y que no mancharon sus ropas de santidad Música El tiempo es cerca, que dudas hay Música A cegar viene lo que le cuesta al Salvador Música 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 Y la cezaña que no echa fruto Música 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 Oh hermano, tú como vives ¿Tú como vives? ¿Cuáles de las plantas estás cuidando? ¿Cuáles de las plantas estás cuidando? Música El tiempo es cerca, que dudas hay Música A cegar viene lo que le cuesta al Salvador Música El campo tiene dos sembraduras Música El trigo tiene fruto maduro Y la cezaña que no echa fruto Nunca madura Y la cezaña que no echa fruto Nunca se apura Música La Biblia es durica, los años, las edades En su afán nos dice lo que ha de suceder Que maravilla que Dios haya sellado En un tan solo libro, su ciencia y verdad En un tan solo libro, su ciencia y verdad Música Aleluya Música En la agonía de un mundo que perece La Biblia prevalece como un paro de luz Para la iglesia, la tuya es el escudo También es la bandera de la patria celestial También es la bandera de la patria celestial Música Para mi alma, la gloria es el espejo De ella me reflejo Como una hija de Dios Para la iglesia, la gloria es el escudo También es la bandera de la patria celestial También es la bandera de la patria celestial Música 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 Música